Quintana Roo rompe récord con arribo de 3 millones de cruceristas, según indicó el director general de la Administración Portuaria Integral del Estado, Herce Barrón Barrera. Resaltó que las políticas de promoción pública implementadas por el gobernador Roberto Borja Angulo están rindiendo frutos. Asimismo, el titular de la dependencia comentó que los lamentables sucesos terroristas acontecidos en Europa representan más arribo de visitantes de todo el mundo hacia destinos turísticos de Quintana Roo, quien se encuentra preparado para recibir a los miles de pacientes en coordinación con la Secretaría de Marina, Policía Federal Preventiva, Capitalina y del Puerto. Informo para Cancún Péndulo, Karina Velasco. ¡Gracias!